Y las manitos vienen arriba, 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 arriba. Buenas tardes pasiones. ¿Sóla lo nuevo? ¡Como! Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Que no te digan otra cosa. Mirar como te miro es tan prohibido. Tocarte como quiero es un derrito. ¿Qué dice? Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Parar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tu piel. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. ¡Súbal! Arriba, 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 arriba. Con cariño. Si el mundo fuera mío te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay grandes cosas que yo haría. Pero tú no me das ni las noticias. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Parar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Las manitas arriba, ¿eh? Para la gente de Salta y Cucuy. Noche, no. Y Navidad. Estamos con ustedes ahí. Esos aplausos. Ahí pasó el nuevo de Jean Baud. Darte un beso. Gracias a todos los que les presentamos, ¿eh? Seguimos con más cumbia sonidera para todos ustedes. Arriba. ¡Cum! Para la gente de Paraguay. 15 y 30 de enero. Para la gente de Tren E.U. Mañana estamos con todos ustedes. ¿Cómo dicen? Yo no sé si tú, no sé si yo. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer. Vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o a odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Que sigan, que sigan, que sigan las puertas arriba. 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 Para el amigo Jesús, ahí, che. ¿Cómo va? Arriba. Para la gente uruguay. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos regla ni reloj, aquí estamos solo tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No, no, no. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o a odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? ¿Cómo ha dicho? Suena, 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 suena. 24, 25, diciembre, salta y cucur. ¡Oh, Dios mío! ¡Los aplausos! Vamos a contarle un saludo muy, pero muy grande para toda la gente de Viejo Lobo, para la gente del Teatro Morning Club, para la gente de Casino Club, para toda la gente de Creleu, Coriguaira, Alcina. ¡Vamos con las manos arriba! ¡Adiós, pasó! Del 20 al 24, Salta, Jujuy, Paraguay, de 15 al 30, Mendoza, Buenos Aires, todo el país. ¡Le cantamos! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy te veo arreglada, hoy que... Hoy que ya no queda nada, mi nuevo amor, cada día se parece más a ti. ¡Las manos vienen arriba haciendo palmas! Tu mirada de sonrisa, recuerdo tu sonrisa, encima de mi nuevo amor, se parece más a ti. ¡La gente con las manos ahí! La miro a los ojos, se reflejan en ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor. Se parece más a ti. ¡Eso! ¿Dónde está Velasco? Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada. Mi nuevo amor, cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza, recuerdo tu sonrisa, encima mi nuevo amor, se parece más a ti. ¡Arriba, pasión! ¡Como, como! La miro a los ojos, se reflejan en ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor. Se parece más a ti. Se parece más a ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti. Hoy beso su amor, desnuda en mi cama, desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor. Se parece más a ti. Se parece más a ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti.